Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos en expiación por los pecados. Dios Todopoderoso, acudimos humildemente ante ti, pues hemos pecado en contra tuya y merecemos castigo. Nuestra familia, nuestra nación y el mundo continúan ofendiéndote a ti, que eres todobondad y digno de todo nuestro amor. Oramos en expiación por todos los pecados que te ofenden. No nos des lo que verdaderamente merecemos, sino concédenos tu misericordia y perdón. No nos dejes sufrir condena, sino ayúdanos a encontrar el camino de la salvación. Amén. Oramos en expiación por los pecados. Amén. 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 ¡Gracias! 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 En nombre de Patris, y Espíritu Sancti. ¡Amen! ¡Gracias! 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 Hermanos, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Let us pray. Oremos. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que revelara mediante su predicación y sus escritos el misterio de tu predilección con los pobres. Concede a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre, de tener siempre un solo corazón y una sola alma y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Levanteo. lo he mandado a Efeso. El abrigo que me dejé en Troas, en casa de Carpo, tráetelo al venir. Y los libros también, sobre todo los de Pergamino. Alejandro el Metalúrgico se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, porque se opuso violentamente a mis palabras. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje de modo que lo oyeran todos los gentiles. que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado. que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias Señor. que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan. de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado. de tu reinado. De tu reinado. ¡Aleluya! 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 refleja a Dios, nuestro Padre misericordioso, nuestro Padre Celestial, que nos ha dado nuestro único Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Sin San Lucas no hay relato navideño, sin San Lucas no hay conocimiento de la Divina Misericordia de Dios, como la conocemos hoy en día a través de estas parábolas, en especial la parábola del Padre Misericordioso. Y sin San Lucas no sabíamos mucho acerca de la Madre de nuestro Señor. La Santísima Virgen María. Parece ser que San Lucas es el que pasa más tiempo de calidad con ella y obtiene mucha información que él conserva y pone en sus escritos. Los primeros dos capítulos de San Lucas nos dan mucho conocimiento acerca de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. San Lucas, su Evangelio realmente es una fuente fundamental para tener una devoción auténtica a la Virgen. En la historia del Evangelio no hay persona que se describe con tanto afecto como la Santísima Virgen, aparte del Señor. bajo la inspiración del Espíritu Santo, San Lucas nos dice acerca de los dones concedidos a la Virgen. Ella está llena de gracia. El Señor está con ella. Como Madre del Señor, ella concibe por el Padre del Espíritu Santo sin perder su virginidad. y ella está estrechamente unida al misterio redentor de la cruz de su Hijo. Nuevamente, sin San Lucas no hay conocimiento del nacimiento del Señor, la manera en que lo conocemos hoy en día. Sin San Lucas no hay conocimiento de la Divina Misericordia como la conocemos hoy a través del Evangelio que le escribe. Sin San Lucas no hay conocimiento del amado y perfecto discípulo del Señor, su Madre, la forma en que la conocemos hoy en día. Y un punto más que no quiero excluir que sin San Lucas no hay conocimiento del sudor del Señor que se vuelve grandes gotas de sangre. Solo un doctor hubiera señalado eso a sus lectores. El sudor del Señor como se convierte en grandes gotas de sangre en el huerto de Getsemaní. Solo un doctor hubiera escrito acerca de esto, del amor infinito de Dios por los pecadores, del dolor físico que Dios hombre sufrió por nuestros pecados. Incluso los doctores en medicina nos dicen hematidosis, la palabra médica que describe como las capilares que alimentan las glándulas de sudor se rompen y causan que exuden sangre. Y esto sucede cuando una persona está en una condición de dolor extremo o estrés físico extremo. y esto tiene sentido considerando lo que el Señor está a punto de hacer el siguiente día. Entregarse totalmente y plenamente por amor a nosotros, por amor a la humanidad, para salvarnos a todos por medio de la cruz como su lecho de muerte. Gracias a San Lucas podemos ver un vistazo del dolor físico involucrado en lo que el Señor sufrió por amor a nosotros. Sí, San Lucas es parte del plan de Dios en el mundo cristiano. Es inimaginable sin nuestro santo perdón del día cómo sería el mundo cristiano hoy en día. y algunas personas en nuestras vidas nos han tocado personalmente profundamente y sin ellos no seríamos las personas que somos hoy en día. Probablemente podemos utilizar los dedos para contar para indicar cuáles son las personas que nos han tocado que nos han llevado a ser la forma en que somos hoy. por supuesto muchos en la familia de EWTN han sido tocados profundamente por nuestra fundadora la madre angélica la fundadora de la red televisiva la fundadora de este santuario de este monasterio la fundadora de nuestra pequeña comunidad los misioneros franciscanos de la palabra eterna. Somos las personas somos los que respondemos al llamado y la gracia de Dios así como San Lucas. lo mismo es verdad acerca de nosotros hacia los demás. Los demás no son las personas que son sin nosotros y los demás no serían las personas que Dios creó sin nuestra participación y la obra de Dios en sus vidas. No vamos a ser San Lucas para escribir otro evangelio no hemos de ser aquello para lo que Dios nos creó que seamos singulares diferentes a San Lucas y sin embargo iguales a él con respecto a ser instrumentos de Dios hacia los demás para revelar la misericordia de Dios para revelar el amor de Dios para revelar la compasión del Señor el amor infinito para que otros puedan conocer el amor de Dios hacia ellos. así que sí es difícil imaginar el mundo cristiano sin San Lucas. También es difícil imaginar el mundo cristiano sin cada uno de nosotros porque Dios creó a cada uno de nosotros para influenciar y hacer una diferencia en el mundo cristiano. Sin importar cuán pequeños o insignificantes seamos nosotros mismos en nuestra propia percepción importamos importamos en este mundo cada uno de nosotros importa porque Dios nos creó y somos sus elegidos similares a San Lucas quien contribuye enormemente al mundo cristiano. Así que cuidamos a San Lucas que interceda por nosotros que siempre estemos abiertos a la inspiración del Señor el llamado divino de Dios en cada una de nuestras vidas en esta vida. San Lucas ruega por nosotros San Lucas ruega por nosotros San Lucas ruega por nosotros Nos ponemos de pie ahora y presentamos nuestras peticiones a nuestro Padre Celestial por la iglesia que tengamos la gracia para cumplir los mandamientos y seguir el llamado de Cristo que a través del Espíritu Santo moremos en Dios y Dios en nosotros roguemos al Señor que el Señor continúe guinando a los líderes de gobierno dando la sabiduría e integridad roguemos al Señor que Dios fortalezca a todos los defensores de la vida que sufren ridículo burla o hostigamiento o prisión roguemos al Señor por todos los padres y madres que esperan el nacimiento de un hijo que sean atraídos en una cada vez más profunda preocupación y amor mutuo y por la vida nueva que les ha sido confiada a ellos roguemos al Señor por las necesidades e intenciones especiales de los benefactores de este monasterio nuestras familias y amigos roguemos al Señor y por aquellos que han de fallecer el día de hoy que el Señor los consuele y les ayude a conocer su amor salvifico roguemos al Señor encomendamos todas estas intenciones y las que guardamos en nuestros corazones a las oraciones de la Santísima Virgen al lugar juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Padre Celestial te alabamos te adoramos y te damos gracias por siempre escuchar nuestras oraciones concede estas peticiones que te presentamos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén. 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 Orate forate me maquestrum sacrificium acceptabile fiat abodeum patrem omnipotentem. Orate forate me maquestrum sacrificium acceptabile fiat abodeum patrem omnipotentem. Por estos dones del cielo concédenos Señor servirte con libertad de espíritu para que la ofrenda que te presentamos en la festividad de San Lucas nos sirva de remedio espiritual y nos alcance la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, comen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. La Iglesia de Jesucristo la Iglesia de Jesucristo Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Steven y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per ipsum et cum ipsum et in ipsum, esti Bideo Patri Omnipotenti, inunitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Ame, 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 Ame. Pater Noster, Cui es in Cenis, Sanctificet pur nomen Tum, Anveniat Regnium Tum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in Cervo et in Terra, Panem Nostrum Quotidianum, Dan Hobis Odie, et imitem Hobis Depita Nostra, Sicut et nos dimitimus Depitoribus Nostris, Et nenos in lucas intentationem, Set libera nos amalo, Libera nos quesumus Domine Abomnibus Maltis, Da propitius Pacem Indihibus Nostris, Utope Misericordiae Tua Duti, Et a pecatus simus semper liberi, Et abomni per trut passioni securi, Expectantes Beatam Spem, Et adventum Salvatoris Nostri, Iesu Christi. We are to the strength of the world, that our souls, and glory are in safety of us. Domine Iesu Christi, quid existi Apostolis Tuis, Pacem relengo vovis pacem eam dovopis, Nere spicias pecata nostras et bidem Ecclesiae Tui, Eamque secundum voluntatem Tuam pacificaret codunar redigneris, Quii vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sitsem pervo viscum, Et adom Spiritus Tuo. Pax Domini sitsem pervo viscum, Pax Domini sitsem, Amén. 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 Ecce anius Dei. Ecce quitholit pecatamundi, beati quia cenam anivocatis sunt. Domine non sumdinius ut intre subtextem meum, se tantam decverbo et sanabitur anima mea. E Envió el Señor a los discípulos a anunciar por los pueblos, está cerca de vosotros el reino de Dios. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Padre eterno, yo te ofrezco mi intelecto para que yo pueda aprender a conocerte a ti solamente. Dulcísimo Jesús, yo te ofrezco mi memoria, la cual sirva para recordarte a ti solamente. Espíritu Santo, Espíritu de caridad, yo te ofrezco mi voluntad a la cual tú puedas darle fuego y calor con tu divino amor. Adorna mi alma con tus siete dones y permíteme ser tu templo. Lléname con tu gracia y prepara mi corazón para que te reciba espiritualmente. Jesús, mi Dios, si soy incapaz de recibirte sacramentalmente, recíbeme en tu corazón y úneme a él en tal forma que nada pueda apartarme ni siquiera por un solo momento de ti. Sumerge mi miseria y mi insignificancia en el abismo de tu merced que yo convertido a ti pueda de aquí en adelante vivir solamente para ti, por ti y en ti. Ven, por lo tanto, que eres mi única alegría a tomar posesión de este corazón, el cual te pertenece y no puede vivir ni un solo momento sin ti. Amén. 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 Concédenos, Dios Todopoderoso, que esta Eucaristía de la que hemos participado en tu altar nos santifique y nos haga fuertes en la fe del Evangelio que San Lucas predicó. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Paredes enЛนะ cdz vid Q entrance sobre tática Adoremos ineterno, Santissimo Sacramentum.